Que se habilite ya el refugio que está en Molina Punta. Estamos buscando que se abran ya sus puertas para atender estas necesidades. Bien, seguido a esto, lo que hicimos fue contactar con dos mujeres que eran integrantes de nuestro grupo, con la madre de Irina, la joven de 15 años violada y asesinada en el barrio San Marcos, para conocer cuáles eran sus necesidades. Bueno, en un principio lo que nació, digamos, fue armar esta colecta de pañales tallegers, elementos de higiene, leche, para atender necesidades inmediatas de lo que teníamos nosotras y quizás reproducir un poquito más en lo que eran las redes sociales. Pero el objetivo real es que la municipalidad o el gobierno provincial se hagan cargo de lo que está pasando, de que asistan a la familia, ya que el bebé quedó huérfano porque el padre era el femicida, así que ahora está a cargo de su abuela Griselda. Hizo el envío de una parte y determinada cantidad de productos para la familia, se van a hacer otros más durante la semana y lo que resulta primordial también de exigir es una casa de invico para que la familia se pueda trasladar, digamos, o sea que en el lugar donde están, es el lugar en donde asesinaron a la joven, vos imagínate vivir con ese trauma, estar ahí, es nefasta la situación. Así que, bueno, estamos contando con la ayuda de la gente y sobre todo exigimos una audiencia contazano que resulta que no nos quiere atender y no quiere atender estas problemáticas. El mismo Kukiki Calvano reconoció que no hay ninguna persona a cargo del área de género actualmente, lo cual, dado los actos recientes, es una atrocidad. Bueno, ¿cómo hace la gente que quiere colaborar y donar con justamente estas cosas que vos estabas comentando y para ayudar a la familia que quedó de Irina? Bien, mi Facebook es Candela López de Chazarreta, por ahí pueden enviar mensajes, pueden contactarse conmigo para traer todos los productos que tengan alcance, que estén en buen estado, se necesitan pañales, talle G, grande, leche, ropa también para un niño de 6 años y una niña de 10 años, que son los hermanos de Irina. Y bueno, Candela López de Chazarreta es mi nombre y así me encontraron en Facebook.